Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a presentar este Ford Fiesta Es un Ford Fiesta SE Modelo año 2016 Motorización 1.6, 16 válvulas de 120 caballos Lo vamos a ver bien de cerca Vemos su frente Sus ópticas bien blancas Su capote Sin ninguna rayita ni ninguna marquita Sus cubiertas son Yoko Hama Y están muy buenas Pueden ver el dibujo Faros incorporados en los espejos Tienen hecho los servicios oficiales Están al día, tienen hecho su último service Por supuesto la BTB Sensores de estacionamiento Es una adicional Está muy cuidado el auto Ver el protector que tienen los paragolpes Para los más fanáticos Para que no tengan ninguna marquita Impecable el estado del Ford Fiesta Vemos su lateral derecho No tiene un bollito Como les dije la BTB Y por supuesto Toda la documentación al día Listo para transferir Ya estamos viendo el interior El panel de puertas del conductor Con los cuatro comandos De los levantaquetales eléctricos Y los espejos eléctricos Su tapizado con unas fundas Que realmente nos gustó Está muy delicado el trabajo Y realmente protege bastante Al tapizado de tela Que está perfecto Si no les gusta Lo podemos hacer sacar Todo el equipo de música original Comandos al volante De Bluetooth Y del equipo de música El volante regula en altura y profundidad Les enseñé el kilometraje Tiene 67.370 kilómetros Y les recuerdo Que tiene los service oficiales Y el último service oficial también Al día Vemos sus plazas traseras Levanta que están eléctricos En las plazas traseras también Los apoyacabezas Y el retapejado Que como les dije antes Nos parece excelente Vemos su baúl Su auxilio por dentro Y por último Vemos el interior del motor Motor NAFTA 1.6 16 válvulas De 120 caballos La batería es nueva Tiene menos de un año Está en garantía Y es original de Ford Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El excelente Estados de Ford Fiesta 2016 Y lo quieran venir a ver Por el salón Les recordamos Nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!